Bien, feliz tarde para todo el pueblo de Venezuela, a esta hora saludamos al Presidente de la República, una nueva jornada de su agenda. Presidente, feliz tarde, adelante. Buenas tardes, Venezuela, buenas tardes a nuestra patria entera, de norte a sur, de este a oeste. A todo nuestro pueblo, nuestro saludo, a través de los sistemas televisivos, a través de la radio, nuestro saludo. Las 5 y 3 minutos de esta tarde, del martes 14 de julio, mi saludo a toda nuestra amada patria. Y a través de las redes sociales llegamos a sitios insospechados, a través de Instagram, Facebook Live, Periscope, Twitter, como dicen algunos, Twitter. Calona dice siempre Twitter, bueno, porque él vive muchos años en Estados Unidos. Escalona, Silvia, por aquí, también habla muy bien el inglés, Twitter. Bueno, en YouTube también, ¿verdad? En el canal de YouTube. Tantos sitios, en las páginas web de mucha gente, en la página web de BTV, por ejemplo, de Venezuela Televisión, mucha gente se conecta. Esto es importante, bueno, porque podemos compartir esta jornada de gobierno, compartir esta jornada de martes 14 de julio, compartir toda la información que traigo. Importante, mi saludo, pues, a toda Venezuela, con mucho amor siempre. Estamos en cuarentena, Sil y yo. Estamos en el 7 más 7. Pero Sil y yo decidimos radicalizar la cuarentena. Con su permiso. Retiro seguro la mascarilla siempre, en un sitio seguro y controlado. Silvia tiene su mascarilla, Escalona tiene su mascarilla. Silvia y yo decidimos radicalizar la cuarentena. Y así le recomendamos a todo, todo el mundo. Estamos en el 7 más 7, estamos en los 7 días de flexibilización. Este es el método venezolano. A pesar de que hay una campaña en el mundo contra Venezuela, dirigida por Elio Abrams. Elio Abrams ha anunciado el viernes pasado que él va a financiar una campaña por todos los medios, radio, televisión, redes sociales, contra Venezuela, contra la revolución bolivariana. Y ya esa campaña arrancó contra nuestro país, mintiendo sobre Venezuela, atacando a Venezuela, tratando de transmitir una realidad que no existe. Hay una Venezuela de verdad que está luchando, que está de pie y que bueno, ha logrado enfrentar esta pandemia y muchas otras cosas más. Entonces nosotros estamos en esa batalla diaria contra la pandemia y contra todas las cosas provenientes de las sanciones y los ataques criminales del imperio norteamericano. Elio Abrams, como no tiene más nada que hacer, en su afán criminal de hacerle daño a Venezuela, anuncia por todo lo alto que van a financiar una campaña de televisión, de radio brutal. Imagínense ustedes si siempre lo hacen y no lo anuncian. Ahora que lo anuncian, ¿qué creen ustedes? Y utilizan un grupo de mercenarios en las redes sociales, utilizan un grupo de mercenarios que tienen páginas, que tienen portales, que tienen cuentas, para que estén todo el día con rumores, con campañas, pero la verdad de Venezuela es muy poderosa, es milagrosa. Y está por encima de todas tus manipulaciones, Elio Abrams. Por eso es tan importante estas jornadas de trabajo, para informar bien al pueblo, para levantar la conciencia, levantar la moral, para unirnos espiritualmente, nos unimos en la batalla desde la familia, desde la comunidad, desde la calle. Así que si de yo radicalizamos la cuarentena, estamos en el tiempo de la flexibilización laboral, social, segura. Tenemos tres niveles, saben ustedes, ya vamos a hablar de eso. Tres niveles, el nivel número uno, cuarentena radical. Ya vamos a hablar de eso. El nivel número dos, flexibilización parcial. Depende del número de casos que tengamos. Y el nivel número tres, la flexibilización general, controlada, segura. Ya todo eso se ha explicado, lo ha explicado bien la vicepresidenta ejecutiva, la comisión presidencial del COVID. Lo ha explicado bien el ministro Jorge Rodríguez. Lo han explicado bien los gobernadores, las gobernadoras muy bien, los protectores de los estados. Lo ha explicado bastante bien. Pero siempre hay que aunar en la explicación, sumar a la explicación, poner ejemplos, estar evaluando en tiempo real. Así que estamos, Sil y yo, en cuarentena, desde la casa, trabajando, bueno, con este teléfono, Huawei, chino. Aquí me están escribiendo, me está escribiendo Omar Enrique. Omar Enrique lanzó un video a la orilla de la playa y tiene más de 500, mira, récord. Omar Enrique, me está poniendo esto. Más de 500 mil visitas en su página. ¿Tú sabías, Escalona? Sí. Un fenómeno. Bueno, primer lugar en Colombia, Omar Enrique, el video, ¿lo tenemos? Busca el video y le regalamos el video. Omar Enrique, escríbeme si me autorizas a regalarle el video en el cierre de este acto de hoy, de esta jornada. Omar Enrique, por aquí yo trabajo. Silvia, ¿verdad? Por aquí me está poniendo un mensaje el comandante Pérez Suárez y imágenes de la gente haciendo ventiladores a través de unos motores que fabricamos nosotros mismos, mil motores, rindiéndome cuenta de la activación, de la reactivación de Corso Auto. Miren los vehículos que estamos, aquí están los vehículos que estamos nosotros fabricando, buen vehículo. Entre cuarentena y producción no hay contradicción. Bueno, todo esto me lo informan por aquí, converso, doy instrucciones, doy instrucciones por aquí a los ministros, a las ministras, a la vicepresidenta ejecutiva, a todos. Estoy pendiente de la salud de Diosdado, va bien Diosdado en su batalla, de Tarek, va bien Tarek en su batalla, de Omar Prieto, va bien Omar Prieto en su batalla. Y de todo, de todo, y de nuestro pueblo, cuidando nuestra salud, cuidamos a nuestro pueblo. Y siempre le pido a Dios, Diosito Santo, doctor José Gregorio Hernández, protege al pueblo de Venezuela. Ayúdanos a cortar las cadenas de transmisión y contagio de este brote. Y ayúdanos a mantener nuestra salud, que nadie nos contagie. Ayúdate, que te ayudaré, dice la Biblia, ¿verdad? Que dijo nuestro Señor Jesucristo, ayúdate, que te ayudaré. Pero lo primero es ayúdate, cuídate, y yo te ayudaré. Bueno, mi saludo a toda Venezuela. Hoy tenemos una jornada muy especial. Tenemos la jornada de los tres años de parto humanizado. Mi saludo a las barrigonas, barrigoncitas y bodarrigonzonas. Y a los barrigones también, le mando mi saludo. Mi saludo a todas las embarazadas de Venezuela. Hoy tenemos el tercer aniversario, tercer aniversario de parto humanizado. Tenemos allá en el Hospital Materno Infantil de la Parroquia del Valle de Caracas, al compañero Carlos Alvarado, ministro de Salud, a la ministra Asia Villegas Poljap, y al doctor Yosmán Rico Vivas, director del Hospital Materno Infantil del Valle, que lleva el nombre de Comandante Supremo Hugo Chávez. Vamos a darle un saludo a la ministra Asia Villegas y a todo ese equipo de trabajo. ¿Cómo están ustedes por allá en este tercer aniversario? Saludos. Saludos. Muy buenas tardes. Nuestro saludo cariñoso, amoroso, desde efectivamente nuestra parroquia del Valle, en la sede del Hospital Materno Infantil Hugo Chávez. Hospital, hoy dirigido por un médico integral comunitario, y donde nació el Plan Nacional de Parto Humanizado, en aquel julio del 2017, hace tres años. Nos acompaña, como usted bien lo dice, nuestro ministro de Salud, doctor Carlos Alvarado, y el director del Materno Infantil, el doctor Yosmán Rico. Adelante, presidente. Es importante decirle... ...que dice el poeta, el presidente de BTV. ¿Estás coordinado? Ella me había dicho, adelante, presidente. Bueno, hay un problema de coordinación. Vamos a coordinar bien, porque estamos en vivo. Este es el tema de la televisión en vivo. La ministra Asia Villegas, muy bien, con mucho cariño, me dijo, adelante, presidente. Yo escuché, adelante, presidente. Y empecé a hablar. Si no hay coordinación técnica, se hace la cosa más difícil. ¿Qué dice Escalona? Hay coordinación técnica. Vamos, entonces. Bueno, estamos, entonces, en esta jornada de hoy. Parto humanizado. Bueno, yo quisiera, ministra, si usted me escucha, ojalá me escuche. Levante la mano, si usted me escucha, ministra, compañera, hacia Villegas para saber si de verdad nos estamos oyendo para poder interactuar precisamente. Yo creo que no me escucha. Tenemos problemas. Sí, pero alguien le dijo, ella no me está escuchando en vivo. Creo que no me está escuchando en vivo. Entonces, hay problemas para poder interactuar. Sí me está escuchando en vivo, doctora, hacia Villegas. Sí me está escuchando en vivo. Bueno, yo quisiera que le hiciéramos a nuestro pueblo un resumen. Mira, aquí tengo la bitácora de parto humanizado. Hecha por Felipe. La bitácora de parto humanizado. Tres años, ¿verdad? Tres años de parto humanizado. Tres años avanzando, atendiendo a nuestro pueblo, ¿no? Nosotros estamos atendiendo en parto humanizado 448 mil mujeres directamente. Tenemos un acumulado histórico de 1 millón 636 mil 780 mujeres. Cobrando actualmente el bono mujeres embarazadas, una guarada, 553 mil 266. Ha habido mucho embarazo ahora en la cuarentena. Cuatro meses. Tenemos 19 mil 710 promotoras, facilitadoras y formadoras del parto humanizado. Y además está combinado directamente con el plan de lactancia materna. Vamos a hacer un pase. Tenemos un pase. Mientras resuelven todo lo que tienen que ver. Vamos a ver el videoclip. Ven que te acompaño. Mientras resuelven el tema de la comunicación con nuestra ministra Asia Villegas. Ven que te acompaño. ¿Estamos listos? Adelante. Ha llegado el momento. La creación del universo. Un regalo concedió. Es el fruto de la unión. Ese amor entre tú y yo. Entre los dos. Y aquí estoy. Escuchando, acompañando, abrazando. Y aquí estoy. Cantando, guiando y contigo bailando. Cuán hermoso, dulce y tierno. Verle amamantar tu pecho. Ven y deja contemplar el futuro en tu mirar. La matria te ve llegar. Familia y comunidad. Ven que te acompaño. Ven que te acompaño. Ven y toma ya mi mano. Que abrazando es más humano. Ven que te acompaño. Recibe el regalo. Es un círculo sagrado. Es tu parto humanizado. Ven que te acompaño. Ven que te acompaño. La matria te ve llegar. Familia y comunidad. Ven que te acompaño. Recibe el regalo. Ven y toma ya mi mano. Que abrazando es más humano. Ven que te acompaño. Ven que te acompaño. Recibe el regalo. Ven que te acompaño. Yo te ofrezco a mi mano. Ven que te acompaño. Ven que te acompaño. Ven que te acompaño. Recibe el regalo. Ven y toma ya mi mano. Que abrazando es más humano. Ven que te acompaño. Ven que te acompaño. Que es el círculo sagrado. De un parto humanizado. Ven que te acompaño. Estábamos viendo esta pieza publicitaria. No había prendido el micrófono. Bonita. Animada. De lo que es parto humanizado. Atendiendo a las mujeres embarazadas del país. Dándole sus cursos. Su atención médica. Su seguimiento. Su acompañamiento. Qué importante es esto. ¿Verdad? Dándole su bono. Su apoyo. Bueno. Ayudándonos. Entrayudándonos. Como decía Simón Rodríguez. Entrayudándonos. En la solidaridad. En el amor. En la compañía. Vamos juntos. Vamos juntos. Siempre. Vámonos directo al Estado Lara. Allá en Barquisimeto. En la Carrera 1. Con Calle 4 y 5. Parroquia Unión. La famosa Parroquia Unión. Allá está la gobernadora Carmen Teresa Meléndez Rivas. directamente con Sagrario López. Líder feminista del Estado Lara. En la inauguración de la sala de parto humanizado. De bajo riesgo. En el ambulatorio Vicente Andrade. Muy bien. Adelante. Gobernadora. Gracias mi comandante en jefe por este paso. Nos encontramos aquí contentas. Las mujeres contentas. Y los hombres también. En esta reinauguración de este centro de parto humanizado. Aquí en la parroquia Unión. En el ambulatorio Rafael Vicente Andrade. Donde hoy reunidos. Aquí tomando todas las medidas de prevención. En esta cuarentena. Nosotros seguimos rehabilitando espacios para la salud. Centros de salud. Aquí este ambulatorio pertenece al Instituto Venezolano de Seguro Social. Y ha hecho una inversión. De más de 4.600 millones en infraestructuras. Para dejar este pabellón para la mujer. Parto humanizado en su tercer aniversario. Me acompaña el secretario de salud. Y nuestra directora regional del Ministerio de la Mujer. Sagrario López. Aquí con todo este equipo de batas blancas. Médicos, médicas. Pediatra. Enfermera. Todos para cuidar al futuro de la patria. Los niños y las niñas. Con el parto humanizado. Y también con la lactancia materna. Este plan atiende a la mujer en los 9 meses de su embarazo. Y también le hace un seguimiento postparto hasta de un año. Así que nuestro secretario de salud. En nombre de la presidenta del Seguro Social. Pues vamos a reinaurar esta gran obra. Para las mujeres de la patria del Estado Lara. Adelante doctor Cabrera. Saludos mi presidente. En verdad alegre. Por otra obra más aquí en el Estado Lara. Gracias mi presidente. Gracias a la presidenta del Seguro Social Magalí Gutiérrez. Gracias al ministro Carlos Alvarado. Gracias gobernadora. Como siempre nos ha sorprendido nuestro presidente de la República. Lo mejor para nuestro pueblo. La mejor atención y la mejor calidad de atención que le vamos a brindar aquí en el Estado Lara. Gracias doctor Cabrera. Y aquí tenemos a Sagrario López. Ella se ha encargado de todas estas promotoras. Tenemos más de 1.205 promotoras a lo largo y ancho del Estado Lara. En los 9 municipios. Sagrario. Sí. Un saludo solidario, revolucionario, feminista y profundamente chavista. Nuestro presidente obrero Nicolás Maduro. Así que desde el Ministerio de la Mujer nosotras celebramos con mucho agrado, con mucho amor. La reinauguración de este espacio para la atención integral en todas las áreas especializadas a la mujer embrazada. Bueno mi comandante aquí felices. Acompañando pues a estas promotoras de parto humanizado. Que dan todo lo mejor con el amor para nuestras madres y para nuestros niños. Así que seguimos adelante aquí en el Estado Lara avanzando. A pesar de la pandemia. A pesar de esta cuarentena. En esta lucha por la vida. En esta lucha diaria que llevamos. Aquí estamos. Gracias presidente por todo lo que nos ha dado en estos tiempos de pandemia. Y aquí no pararemos. Aquí seguiremos trabajando para fortalecer la salud en nuestro Estado Lara. Y por siempre fortalecer la salud en nuestra patria querida Venezuela. Que viva la patria. Que viva. Que viva la mujer embarazada. Que viva. Que vivan nuestros niños y nuestras niñas. Dije con pandemia y sin pandemia. Seguir avanzando en todas las misiones y grandes misiones. En todas. Todos los días. Todos los días. Estamos en una batalla tremenda contra esta pandemia. La cosa es de verdad verdadita. Ya les voy a dar los datos de hoy. La decisión que tomé. Les voy a dar números precisos de algunos estados. Donde estamos batallando. Siempre digo. Cuando vemos los números de Brasil. De Colombia. Nuestros vecinos. De Perú. De Chile. De Ecuador. Cuando vemos los números de Estados Unidos. Cuando vemos los números de los países de Europa. Del Reino Unido. De Inglaterra. Decimos Dios Santo. Dios salve a esos pueblos. Dios protege a esos pueblos. Nuestros números no han llegado allá. Y con el favor de Dios y el doctor José Gregorio Hernández. No van a llegar. Vamos a cortar las cadenas de transmisión de este brote. Pero tenemos que hacerlo entre todos. Si no queremos ver una tragedia como la que está viviendo Estados Unidos. Impresionante. O está viviendo Colombia. Tratan de disimular la oligarquía bogotana. La tragedia en que están. O Brasil. O Perú. Es una tragedia. Chile de verdad. Desconcertante. Nosotros tenemos que parar este brote. Ya vamos a hablar de eso. Pero en medio de esto. Seguir gobernando. Seguir trabajando. Seguir batallando. Seguir avanzando. En todas las misiones. Parto humanizado. Hacia Villegas. Tú me escuchas. Yo calculo que en estos cuatro meses han nacido 120 mil o algo más de niños y niñas en el país. Ahorita me acaba de escribir un gran compañero, un gran amigo para darme la buena noticia que su esposa tiene tres meses, Cecilia. Gracias a la cuarentena. Gracias a la cuarentena y a que no tiene DirecTV. Viene un chiquitín nuevo. Así me dice. Gracias a la cuarentena, presidente. Y a que no tengo DirecTV. Si mi esposa está embarazada, felicidades a esa familia. Y felicidades a las familias que están embarazadas. Hay que buscarle un buen nombre. A los niños y niñas que nazcan, ¿verdad? Producto de esta cuarentena. No le vayan a poner cuarenteno. O cuarentena. Bueno. De verdad. Yo calculo que por mes nacen 30 mil chamitos, chamitas o más. Asia. ¿Qué me dices? ¿Cuántos niños y niñas han nacido? ¿Cómo hemos atendido a esas mujeres en medio de la pandemia? Atender con absoluta seguridad sanitaria a las mujeres que van a parir. Asia Villegas. Adelante el Valle. Presidente, efectivamente, ahora, después de 19 mil 710 promotoras comunales de parto humanizado que se han formado, de las cuales 12 mil 900 hacen reportes regulares, hoy tenemos una nueva etapa en el Plan Nacional de Parto Humanizado, que es lo productivo. Y eso productivo está expresado en la marca Parto Humanizado. Esa marca, con unos estándares de calidad certificados por el INSEE, es una importante alianza con conglomerados del ALBA, que nos permite adquirir la tela, la materia prima, para que las productoras de la red de usuarias del Banco de la Mujer, de nombre Nora Castañeda, y el resto del programa Soy Mujer, puedan producir en medio de esta coyuntura, con una resistencia creativa, con una resistencia productiva, y aquí usted va a ver, y lo tiene seguramente al lado suyo, lo que hemos llamado la marca Parto Humanizado en estas bolsas maternas que constituyen 14 productos distintos, que en el mercado capitalista tuviera un precio por encima de los 30 millones de bolívares. Pero más que el tema mercantilista, está la amorosa producción de nuestras productoras. En esta coyuntura, en el marco de la guerra económica, la resistencia creativa de nuestras mujeres, ha permitido que todo el desarrollo de la manufactura textil, fortalezca la línea materno-infantil, para complementar el Plan Nacional de Parto Humanizado, como un plan integral, que involucra no sólo la atención médica asistencial por parte del Ministerio de Salud, sus equipos básicos de salud en el territorio, sino además también el concurso, de todo lo que tiene que ver con el sistema de misiones y grandes misiones, y por supuesto, los brigadistas de Somos Venezuela. Esa alianza perfecta en el territorio, por el acercamiento en el territorio de todos los actores sociales, que hacen vida en el proceso de captación temprana de nuestras preñadas de la patria. Ese proceso de 19.000, más de 19.700 formadas, tiene inclusive 1.800 que son milicianas, que se formaron en diciembre del año 2019, que también son promotoras comunales de parto humanizado. Pero es interesante que usted pueda ver la calidad de estos productos, no sólo certificados en calidad por la tela, por las costuras, por la producción en puro algodón, sino porque certifica una apuesta amorosa para un modelo económico comunal distinto, que lleva, por supuesto, los grandes desafíos que en medio de esta guerra económica ha impuesto a nuestras mujeres, que se han formado como promotoras, que se han formado como facilitadoras y ahora pasan a una etapa productiva. Este proceso de producción no sólo está en la manufactura textil, sino que además han hecho de la ciencia química una inventiva para la vida, que significa la producción de productos, por ejemplo, jabones, pero además de jabones, todo lo que tiene que ver con gel, y además también productos hipoalergénicos, que son productos hechos para nuestros niños y nuestras nuyas. Adelante, presidente. Muy bien. Estaba viendo esa imagen efectiva. Me parece muy bien que parto humanizado esté dando este paso, miren, para producir cremas corporales para el bebé y la madre. Para producir jabón de tocador, bebé y madre. Champú, aceite, gel antibacterial en tiempos de pandemia de la mayor calidad. Bueno, hay que buscar alianzas para que la producción pueda incrementarse y nosotros poder llegar a todas las muchachas, a todas las mujeres, a todas las madres que están en gestación, para que no les salgan sus estrías, ¿verdad? El aceite, las cremas, para que no salgan sus estrías. Y bueno, después todo lo que está explicando la doctora Asia Villegas. Le agradezco a la doctora Asia Villegas todo el esfuerzo que hace al frente de los movimientos feministas de Venezuela con la bandera de Argelia Laya, la gran Argelia Laya, con la bandera de la gran María de Chávez. María. Nuestra constituyente. Constituyente. ¿Usted eres constituyente también, Silvia? Bueno. Son constituyentes las dos. Comparten. Correcto. Bueno. Fíjense ustedes, he tenido que tomar la decisión y tengo que anunciarlo temprano, en medio de esta jornada del tercer aniversario de parto humanizado. Estamos en el método 7 más 7. Yo quiero explicarlo bien, porque la campaña mundial de Elio Abrams y del gobierno de Estados Unidos es brutal. Y ustedes, señores periodistas, que escriben para AP, Reuter, Bloomberg, EFE, Euronews, AFP, etcétera, etcétera. Y ustedes que escriben para los portales financiados por los dólares del gobierno de Estados Unidos, están buscando una cosita así chiquita que pase en Venezuela para armar mentiras, manipulaciones, para vender la imagen que no es de Venezuela. Venezuela está en batalla colectiva, consciente, mayoritaria. Y Venezuela ha tenido un resultado de avanzada, positivo, en todos estos cuatro meses que la humanidad ha enfrentado la pandemia. Pero no la han sacado ni una sola vez. Cuando hay logros, callan, silencio, tapan. Cuando hay algún problemita o algún anuncio difícil, no es la noticia mundial. Yo les digo, porque yo veo mucha televisión internacional, leo todos los cables y veo cómo se complotan. Tienen una semana en una campaña en El Mundo. Y silencian lo que está pasando en Estados Unidos, en Brasil, en Colombia. Silencian, lo callan. Porque el objetivo de ellos hace cuatro meses era convertir a Venezuela en el epicentro de la pandemia. Mucha maldad, mucha perversidad. Pero a nosotros nos protege Dios. Sí, señores corresponsales. Dios, el Creador, nuestro Señor Jesucristo. Y además tenemos el refuerzo de nuestro santo, José Gregorio Hernández. Y las oraciones del pueblo. Y el trabajo diario de más de 14 mil brigadas médicas que están casa por casa. No descansan. Haciendo pruebas. Llevamos casi un millón cuatrocientas mil pruebas. Y tenemos que hacer muchas más. Avanzar en todo el tema médico. En ese sentido, se diseñó el 7 más 7. Tampoco lo explican. Se quedan callados. Ayer vi, antes de ayer, un reportaje de Euronews. Eso no lo ve nadie. Solo lo veo yo, pero lo veo. Y veo en la maldad. Callando, silenciando. Que hay un método venezolano llamado el 7 más 7. ¿Por qué el 7 más 7? Bueno, siete días de cuarentena para cuidarnos y romper cadenas de transmisión que hay en camino. Y siete días de flexibilización para empujar la economía, la actividad diaria, social, económica, productiva. Eso surgió de la evaluación técnica, científica, de los métodos que se aplican en el mundo, en la Organización Mundial de la Salud y en Venezuela. El 7 más 7. Porque, bueno, es difícil mantener una sociedad en cuarentena total un año. Imagínense ustedes. Estamos conscientes que es imposible. Venezuela se mantuvo en cuarentena fuerte parte de marzo, abril completo, mayo completo. Y empezando junio, quiere decir, tuvimos 10 semanas en una cuarentena fuerte. Todo el país. Se lo estoy explicando para que lo entiendan, aunque yo sé que ustedes lo saben, pero por maldad escriben y publican otras cosas. Después de la décima semana surgió el método del 5 más 7 y después lo redondeamos en el 7 más 7. Y en junio empezó la flexibilización. Yo estuve denunciando el tema de los trocheros y del plan de Iván Duque de infectar a los venezolanos que estaban viniendo a Venezuela para infectar a Venezuela. Lo denuncié a tiempo. En mayo ya lo denuncié. En junio ya empezó ese plan de los trocheros. Estamos tratando de detener el plan de los trocheros. Porque yo he preguntado mucho hasta dónde la flexibilización ha influido. Atención, ministro de Salud que me escucháis. Atención porque te voy a dar la palabra. Atención, vicepresidente ejecutiva que está trabajando en cuarentena. ¿Hasta dónde la flexibilización ha influido para que se multipliquen los casos en los estados donde hay más casos? Es una pregunta. Yo estoy claro que el factor fundamental han sido los trocheros. Impresionante, pues. Impresionante. Por ahí publicaron por ahí publicaron por ahí publicaron consígueme con Reverol publicaron un correo electrónico para identificar trocheros. Y eso empezó a correr cilia por las redes sociales. Y el domingo me anunciaron, mire, hay este caso, este caso, este caso. El caso que más me llamó la atención fue en una parroquia de Caracas, en el Paraíso. 10 trocheros en un apartamento. Se llegó al apartamento. Le llegaron. Pregúntale a Delcy por ahí qué pasó con los exámenes PCR de los trocheros del Paraíso. Silvia, por favor. Los 10 trocheros vinieron desde Colombia. Los trajo el dueño de una empresa autobusera que viaja desde el occidente del país a Caracas y los tenía todos metidos en su casa a los trocheros. A todos, a todos. Yo tengo esos datos por aquí. Bueno, consígueme los datos pues de la prueba de PCR de los trocheros del Paraíso que vinieron de Colombia. Y así hay muchos casos. Aquí está la cuenta, fíjense. Esto no, no se ha dado a conocer Jorge Rodríguez, Reverol, Delcy masivamente. Tú me pusiste trocheros con T mayúscula. Bueno, me pusieron aquí la cuenta trocheros 2020, trocheros 2020, arroba gmail.com, trocheros2020, arroba gmail.com. Y ahí están procesando todas las denuncias sobre trocheros que entraron ilegalmente y que están contagiando masivamente en ciudades importantes del país. Eso es algo que todos debemos saber. Todos debemos saber. En el 7 más 7 llegamos esta semana que es del 13 de julio al 19 de julio. Llegamos del 13 al 19 de julio a la semana de los 7 días de flexibilización. Y tomamos la decisión de tres niveles. Tres niveles. Todo esto es método venezolano construido con el Consejo Científico, el Consejo Presidencial contra el COVID, estudiando las experiencias mundiales en todas partes. Estudiamos con la asesoría de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud para tomar las mejores decisiones. Se mantuvo en nivel número uno de cuarentena radical el Zulia y otros lugares del país, el Vigía, Cumaná. Se decretó un nivel dos con la flexibilización parcial de 10 sectores nada más en algunos lugares del país donde había un brote importante, entre ellos Caracas y Miranda y un nivel tres de flexibilización general ya conocida, que es la flexibilización que nosotros queremos para todo el país en el 7 más 7 de aquí en adelante. El 7 más 7 es un método para vivir con la pandemia y mantener la vida económica social del país, mantener la vida de la sociedad, ¿nos entendemos? El 7 más 7 es para eso, para poder llevar la situación de la pandemia con las medidas sanitarias, pero con una vida de nueva normalidad que la llaman. Ayer el director de la Organización Mundial de la Salud dijo olvídense que a corto y mediano plazo no vamos a volver a la vieja normalidad, lo dijo el director, yo lo escuché atentamente, escucho todas sus ruedas de prensa o las leo, lo dijo el director de la Organización Mundial de la Salud, no, olvídense, no vamos a volver a la vieja normalidad, yo tengo que verdaderamente felicitar a las grandes mayorías, dice la encuesta que el 86% de los venezolanos y venezolanas estamos conscientes de una u otra manera de lo peligroso de la pandemia y nos estamos cuidando y eso se ve en la casa, en la comunidad, en la calle, ahora hay un 13% que no cree en la pandemia y toma actitudes a veces irresponsables y están los torcheros que vienen de Colombia y de Brasil de manera irresponsable con su país, irresponsable te digo con tu país, con tu familia, porque sabes que si pasas por el paso fronterizo, al llegar vas a tener todo el apoyo, toda la protección a tu salud, a tu vida social, el transporte gratis, pero tú prefieres pasar por la trocha ilegalmente y después contaminar como has contaminado todo un país, de verdad es indignante que haya personas que no valoren su propio país y que vengan del exterior y ya no valoren su país a pesar de que pasaron roncha, persecución, discriminación, trabajo esclavo en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile, fueron tratados como esclavos, lo saben, lo saben, ustedes lo saben y que el país los recibe con los brazos abiertos, ah pero pasen legalmente, ah no, pero con los paramilitares, los narcotraficantes y el plan de Iván Duque por detrás de pasar por todas las vías ilegales, la mayor cantidad de con nacionales para que contaminaran Venezuela, todo esto yo lo he evaluado al detalle permanentemente, estuvimos evaluando opciones para Caracas y Miranda, en Caracas hay casos, en Caracas no hay un foco que se diga, un foco aquí, un foco allá, no, están los casos circulando, en todas las parroquias, ustedes saben cómo es Caracas, están las parroquias pero bueno, Caracas es Caracas, mucho movimiento y en Miranda también, no hay un foco así, mire que hay foco tal en tal sitio, no, está corriendo en Miranda, por ejemplo en el sur está el foco de los mercados, el mercado de las pulgas que sigue produciendo casos, el mercado de Mara y otros mercados que he visto que el alcalde Willy Casanova ha cerrado momentáneamente, en Yaracuy estaba el foco de esta empresa alimentaria de Chivacoa, en Cumaná empezó todo a través de un foco de una empresa de pescado, aquí no, entonces estábamos evaluando, evaluando, mi idea era permitir la flexibilización de los siete días para que Caracas bueno se moviera y Miranda, pero los números de verdad nos prenden, nos prenden una alarma, Caracas, Miranda, y digo Caracas, Miranda, y digo todo el país, porque todo esto debe servir como elección, incluyendo aquellos estados y regiones que están en el nivel 3 y que no tienen mayor problema con la red de contagio y con todo este problema de trocheros, etcétera, todos, todos, gobernadores, gobernadoras, protectores, alcaldes, alcaldesas, Poder Popular, CLAP, consejos comunales, VCH, a todo, todo, a los ciudadanos, ciudadanas, se los digo, fíjense ustedes estos números, los números de hoy, voy a decir lo primero, tenemos hoy 303 casos, 281 de transmisión comunitaria, de estos 281, el 93% son de Caracas y de Miranda, 93%, quiere decir 56 casos de Miranda, 42 de Caracas, tenemos 22 casos importados, y bueno, aquí está la lista, 281 casos de transmisión comunitaria, 56 Miranda, 42 Caracas, para el 93% de los casos, y así fue ayer antes de ayer, es una tendencia que hay que cortar, controlar, y solo se puede la única medicina que hay con cuarentena, no hay otra, solo cuarentena, solamente, no hay otra, cuidados, tapabocas, el tapabocas, 24 horas del día, los cuidados, no confiarse, no confiarse, porque ¿quién lo contagia a uno? La persona de mayor confianza, no confiarse, cero rumba, cero fiesta, cero cañandonga, cero, 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 cuidarse en el carrito por puesto, en el autobús, pero el mejor, cuidado de todo, cuidado máximo de todo, cuarentena radical en la casa, cuarentena radical, nos toca, estamos enfrentando una pandemia, que está abatiendo a la humanidad, nos toca, estamos enfrentando a los trocheros que nos manda Iván Duque desde Colombia, nos toca, cortar las cadenas, si se puede Venezuela, yo les digo, con cuarentena radical, si se puede, si se puede, sé lo que les estoy diciendo científicamente, estadísticamente, matemáticamente, si se puede, Caracas, Miranda, Venezuela, si se puede, tiene el reporte de hoy, miren, 56 Miranda, 42 Caracas, 35 casos del Zulia, casi todos vinculados todavía al foco que se inició en el mercado de las pulgas, poderoso mercado de las pulgas, 23 casos Carabobo, 22 Anzuate y 22 Bolívar, 21 Sucre, 18 Lara, 17 Mérida, 11 Aragua, 9 Portuguesa y 5 La Guaira, tenemos 22 casos importados, 18 más de Colombia, ya, pero esto es vía legal, bien controlado, ¿verdad? Vía legal y dos casos de Brasil, lamentablemente tenemos tres hombres fallecidos el día de hoy, muy lamentable, muy doloroso, 56 casos de Miranda, 16 son de Baruta, 9 de Petare, 7 de Ocumara del Tui, 5 de Guatire, 3 de Charayave, 3 de Cuba, 2 de Santa Teresa, 1 de Caucagua, 1 de Higuerote y 1 de Latillo. De Caracas, 6 casos del Valle, el Valle es la parroquia que más casos tiene, atención, el Valle, mi parroquia, 4 de Coche, 4 de Altagracia, 3 de San Agustín, 3 de San Juan, 3 de Sucre, Catia, 3 del Paraíso, 2 de San José, 2 del Junquito, 1 de Santa Rosalía, 1 de Antímano, 1 de Caricuá, 1 de San Pedro, 1 de 23 de Enero y 7 residentes en el estado bolivariano de Miranda, esto es un dato ahí, 35 casos del Zulia, 21 de estos casos del mercado Las Pulgas, 14 casos de municipios fuera del casco central, 23 casos del estado Carabobo, 5 de Libertador, 4 de Valencia, 3 de Huigüe, 3 de Puerto Cabello, 2 de Huacara, 2 de Morón, 2 de Nahuanagua, 2 de Los Guayas, 22 casos de Anzuate, 6 de Barcelona, 5 de Lechería, 3 de Puerto de la Cruz, 2 del Tigre, 1 de Anaco, 1 de Guante y 1 de Píritu, 22 casos de Bolívar, 13 del municipio Caroné, Puerto Ordaz, 5 de la Gran Sabana, 1 del Callao, etcétera. En el estado Sucre, 21 casos, 17 de Cumaná, entre otros. En el estado Lara, 18 casos, 9 provenientes del municipio de Torres, allá en Carora, 7 de Barquisimeto, 2 de Jiménez, 17 casos del estado Mérida, atención Tobar, Tobar, atención Tobar, vecinos de Tobar, atención vecina, 9 casos de Tobar, aparecen, Mosca, pues, 2 de Timotes, 1 del Vigía, y así por el estilo, 11 casos de Aragua, 9 casos de Portuguesa, 5 casos de La Guaira, aquí lo tenemos, para que estemos claros, hay 3 fallecidos hoy, un hombre de 55 años, del estado Falcón, de Coro, de la parroquia San Antonio, docente y comerciante, habitante del eje carretero Zulia, Falcón, bueno, con problemas de salud muy fuertes, un hombre de Maracaibo, parroquia Francisco Eugenio Bustamante, técnico químico, habitante de la zona aledaña del casco central de Maracaibo, también, con problemas fuertes de salud, 62 años, un hombre de 30 años, del estado Trujillo, municipio Urdaneta, parroquia Mesa de Esnujaque, agricultor, vendedor de verduras, en camión, hacía viajes frecuentes al Zulia y a Mérida y ahí se contagió, tres fallecidos, doloroso, pues, todo esto es la pandemia, la pandemia es de verdad, la pandemia existe, la estamos enfrentando y pido el apoyo, fíjense ustedes el caso de hoy, de la decisión necesaria, Caracas, Miranda, la decisión de que Caracas y Miranda pasan a cuarentena radical, necesaria para cortar todas las cadenas de transmisión del coronavirus, producto de los trocheros que han venido de Colombia, vamos a cortarla, vamos, si se puede, si se puede, Caracas, Miranda, se mantienen los servicios que todo el mundo sabe, todos los servicios de salud, de farmacia, de alimentos, de los CLAP, los servicios de seguridad, de vigilancia, policiales y los servicios básicos de transporte, ya saben, pero nos toca, nos toca Venezuela, nos toca la cuarentena radical, el resto del país se mantiene en flexibilidad laboral, salvo los casos que ya se han anunciado de nivel 1 y de nivel 2. En Miranda, un dato, aquí le pedí este dato con fecha al 14, ministro, ministro Alvarado está moscaíno, pónmelo ahí pues, aquí me está llamando Héctor Rodríguez, ajá, Héctor, estamos en vivo y directo, ¿me quiere decir algo? Estoy en televisión en vivo y directo, en un abrazo. Bueno, estoy hablando, en este caso estaba hablando de Miranda, fíjate, 889 casos, Héctor, 889, 297 recuperados, 585 activos, todos, todos, hospitalizados, el método de Venezuela, todos hospitalizados y atendidos, y lamentablemente tenemos 7 fallecidos, Héctor, ¿qué me dices? Pues aquí estamos en vivo y directo. Bueno, primero que nada, un saludo, presidente, efectivamente, hoy estuvimos en videoconferencia con todos los alcaldes, revisando caso por caso, revisando el funcionamiento de cada CDI, de cada hospital, y también dos iniciativas que hemos tomado, que son los hoteles sanitarios y las escuelas sanitarios, para tener garantía de tener espacios de aislamiento de todos los casos positivos, sus contactos y todos los casos sospechosos, para poder controlar la pandemia del Estado Miranda, para poder controlar la cadena de contagio, que es la principal tarea que tenemos ahorita. Las familias en cuarentena y nosotros en la búsqueda y en el aislamiento de los casos. Correcto, me parece muy bien esto. Bueno, yo al terminar aquí te llamo para que conversemos bien. ¿Oíste? Seguro, presidente. Un abrazo. a tu esposa, a tus hijos, y mantengámonos en monitoreo permanente, que esta batalla la vamos a ganar, Héctor. Entendido, presidente. Así será. Lo inseremos. Un abrazo. Bueno, aquí estaba Héctor Rodríguez, me estaba llamando, se escuchaba la voz de los niños atrás, seguro estaba haciendo ejercicio con los niños. Aquí yo estoy pendiente, miren, aquí me escribe Winston Vallenilla, su esposa está cumpliendo años. Felicitaciones, Marlinda, está cumpliendo años, le mandamos unas flores de regalo, Sil y yo, saludos a los niños, a todos. También me escribe el ministro Jorge Márquez, compartiéndome un artículo, asalto a un país, el prontuario de Guaidó en 10 casos emblemáticos, en Aguara, no lo he leído, tengo que leerlo. Si está bueno, se los voy a regalar por mis redes sociales sobre el capo, este prófugo de la justicia. Ajá, otro mensaje, aquí está el mensaje, miren, dice, si usted conoce a alguien en un sector que entró por las trochas, infórmalo, sin que nadie se entere que fuiste tú. Esto lo crearon en las redes sociales, yo estoy leyéndolo, esto lo crearon en las redes sociales. Envía un correo con nombre de la persona, describe lo que, cómo, la dirección exacta, la calle, etcétera, etcétera, al correo trocheros2020 arroba gmail punto com. Un trochero o una trochera infectado, dice aquí, dice aquí, yo estoy leyendo lo que dice aquí, es un bioterrorista en tu sector que puede acabar con tu vida y la de tu familia. Denuncia, no tengas miedo. Dice, esto son iniciativas ciudadanas de calle. Correcto. Bueno, saludo por aquí, yo estoy así todo el día, pendiente, aquí me escribe Jorge Arriaza, el canciller. Correcto, me informa que llega el viernes un avión de Turquía, nuestra hermana Turquía, amada Turquía, llega un avión con ventiladores, pruebas PCR, trajes de bioseguridad y varias toneladas de ayuda de Turquía. Muchas gracias a nuestra querida hermana Turquía, al presidente Enorgán, muchas gracias. Bueno, estoy en tiempo real aquí informado de todo, gobernando, gobernando de verdad, verdad. Estaba dando los datos, fíjense ustedes, Caracas, mil setenta y nueve casos, Caracas, doscientos veintiún pacientes recuperados, ochocientos cuarenta están activos, todos atendidos, todos hospitalizados, es el método venezolano, escuchen, AP, Reuters, Blumber, AFP en Venezuela, todos se hospitalizan, todos, todos, es la orden y se está cumpliendo de hace meses. Todo el mundo está atendido, nadie anda por ahí vagando por las calles o en su casa, abandonado, olvidado, en soledad, todo el mundo anda atendido. Y vamos a mantener eso, Dios mío, siempre, siempre, que no se complique ningún estado y podamos mantener al máximo, fíjense lo que decía Héctor Rodríguez, el gobernador, estamos habilitando hoteles, hospitales y en el hotel mantenemos los casos asintomáticos y así es el plan, aquí en Caracas estamos preparando un plan de ampliación en el Zulia, etcétera, etcétera, Caracas, mil setenta y nueve casos, doscientos veintiún recuperados, ochocientos cuarenta pacientes activos, dieciocho fallecidos con mucho dolor. El Zulia, atención el Zulia, Omar Prieto, mi hermano, compañero, en Cristo, dos mil ciento cuarenta y cuatro casos, Zulia, es el estado que más casos ha tenido, ciento cuarenta y un recuperados, baja, la atención de recuperados, Alvarado, atención, baja, mil novecientos sesenta y seis activos, todos atendidos, y es la tasa más alta de defunciones, treinta y siete fallecidos. por eso he tenido que tomar esta decisión, con Caracas, Miranda, necesaria, pido el apoyo de todos los caraqueños y las caraqueñas, de todos los mirandinos y mirandinas, y de todo el pueblo de Venezuela, para que nos cuidemos, hoy por hoy, más que ayer, nos cuidemos, nos cuidemos, a cuidarse, en la hora de cuidarse, tenemos que cuidarnos, por nuestra familia, por nuestros niños, por nuestras niñas, tenemos que cuidarnos, voy a darle el pase al doctor Alvarado, para que me haga comentarios precisos, sobre estas decisiones, y sobre el rumbo de la batalla, contra el COVID-19, adelante, doctor, Carlos Alvarado, ministro del Poder Popular, para la Salud, adelante. Gracias, gracias, presidente, primero, felicitar, a usted, por esta maravillosa obra, de, la, el parto humanizado, el plan, parto humanizado, que, bueno, que, tantos beneficios, ha otorgado, a las mujeres venezolanas, y por supuesto, a todas nuestras gestantes, hoy, a sus tres años, en relación, a la medida, que usted acaba de tomar, presidente, me parece, una medida, acertada, correcta, hemos visto, en la última semana, como, de manera diaria, los casos, fundamentalmente, en el estado de Miranda, y en el distrito capital, han venido aumentando, de manera progresiva, esto, y además, como usted bien lo señalaba, en diferentes parroquias, en el caso del distrito capital, y en todos los municipios, del estado de Miranda, esto, usted señalaba al principio, y estoy completamente de acuerdo, que el principal vector, para esta situación, que estamos viviendo, en Caracas y Miranda, son los trocheros, los trocheros, las trocheras, los que violan, los cordones de seguridad, que hemos impuesto, desde el gobierno nacional, con la comisión presidencial, encabezada por usted, y que además, están llegando, principalmente, a las grandes capitales, y por supuesto, dentro de las grandes capitales, distrito capital, y la gran Caracas, en general, con Miranda, son centros, donde muchísimos trocheros, han llegado, esa es, digamos, la principal causa, sin embargo, presidente, hay otra, que tenemos que reconocer, que es que, como nuestro país, la pandemia, se ha comportado, un poco diferente, a otros países, el 85% de nuestros casos, han sido asintomáticos, pues, muchos, cuando se presenta, el periodo de flexibilización, muchas personas, salen a trabajar, y si están asintomáticos, son portadores, y transmisores, posibles transmisores, del virus, por lo tanto, ese sería un segundo componente, pero consecuencia del primero, llega el trochero, la trochera, a su comunidad, hace contacto, con su familia, con sus vecinos, y estos vecinos, o vecinas, de manera asintomática, cuando llega el periodo de flexibilización, salen a la calle, y pueden ser, vectores de transmisión, creemos que ese, un vector, que tenemos que tomar en cuenta, y hay un elemento, muy importante, que usted señala también, que es, ese 13% de venezolanos, y venezolanas, que a través, de la encuesta, patria, que estamos, en este momento, en pleno desarrollo, pues, no, no aceptan, no entienden, no comprenden, la, los, lo grave, y lo severo, que es, esta pandemia, a nivel mundial, y por lo tanto, no acatan, las medidas de prevención, que hemos, estipulado, en Venezuela, y en todas partes del mundo, ese grupo, ese 13%, pues, es la gente que, principalmente, se contagia, y si tiene, es portador asintomático, es el transmisor, yo siempre recuerdo esto, presidente, le hemos hablado en otras oportunidades, cuando uno habla, cuando uno tose, cuando uno estorruda, hasta cuando uno respira, si es portador del virus, lo está, eh, llevando al ambiente, y eso que, y ese virus queda, queda en el ambiente, y cualquier otra persona que pasa, si no tiene tapabocas, pues, inmediatamente respira el virus, y puede desarrollar la enfermedad, así que, es muy importante, que la gente conozca, los mecanismos de transmisión, y tener la certeza, que el virus, está en el ambiente, usted lo decía en estos días, el virus está en el ambiente, cuando uno tose, estornuda o habla, ese virus puede permanecer en el aire, hasta por tres horas, dicen los estudios, y por lo tanto, cuando cualquier persona pasa, sin tapabocas, pues, posiblemente, eso, eh, eso, va a generar, una, una posible transmisión, adelante presidente, así es, el virus está en el ambiente, verdad, está en el ambiente, la Organización Mundial de la Salud, dijo que se puede, se puede quedar en el ambiente, si estás en un ambiente cerrado, con aire acondicionado, empieza a circular, y tú entras, vienes tranquilito, te quitas el tapabocas, y, poco tú, te pegó, si vas en un autobús, con la ventana cerrada, una camionetita propuesta, un taxi también, poco tú, hay que cuidarse, es muy sencillo cuidarse, es muy sencillo, yo lo veo, yo veo que el pueblo, en las calles, se está cuidando, veo los reportajes, que hacen, los noticieros, de las televisoras, de Benevisión, Globovisión, Venezolana de Televisión, Televen, Tele Tuya, bueno, todas las televisoras, yo veo, las entrevistas que hacen, en las calles, las tomas, las transmisiones, en vivo, veo que la gente, usa su tapabocas, mucha gente, está usando lentes, correcto, alguna gente, con su gorrita, ayer vi la declaración, de un señor, con su gorra, y su declaración, muy firme, muy clara, desde su experiencia, en su hogar, y en la calle, recomendándole al resto, cuidarnos, tiempo para cuidarnos, es así, nunca, estará de más, el llamado de atención, la reflexión, para cuidarnos, y para cuidar, a toda la familia, para cuidarnos, el virus, está circulando, está circulando, y tiene una gran capacidad, de contagio, de multiplicación, entonces, tenemos que cuidarnos, del que usted menos, se imagina, allí, puede usted adquirirlo, si usted tiene cuidado, tenga la seguridad, que vamos a ir derrotando, las cadenas de contagio, y todo este tema, y los trocheros también, actuar, actuar, yo le he dicho, a la comisión presidencial, en su conjunto, señora vicepresidenta, una prioridad, es ir a buscar, y atender, y diagnosticar, a todos los trocheros, y trocheras, a todos, todos los que consigamos, ahí está la fuente, de la multiplicación, y bueno, necesitamos, fíjense ustedes, lo he dicho, cuidar, como estamos cuidando, la frontera, el cordón sanitario, para eso creé, una nueva zona, de defensa integral, en el sur, y en el tache, para cuidar, el cordón sanitario, controlar, el tema, de los trocheros, controlar, el tema, de la transmisión, y nosotros, en las próximas semanas, estoy seguro, veremos buenos resultados, de, el control, de este brote, tendremos buenos resultados, porque estamos tomando, medidas radicales, a tiempo, y audaces, radicales, a tiempo, y audaces, y las estamos tomando, con el apoyo, de todas las autoridades, de toda la ciudadanía, de toda Venezuela, el apoyo, la unión, de toda Venezuela, bueno, había que dedicarle tiempo, son las 6 y 8 de la tarde, mis saludos, a aquellos que se están, conectando, estamos hoy, una jornada de trabajo, conmemorando, celebrando, el tercer aniversario, de, parto humanizado, vámonos directo, con el alcalde, de Barcelona, este joven, venezolano, de grandes, de grandes, quirates, revolucionario, y gran gobernante, tremendo gobernante, resultado, Luis José Marcano, allá está, vamos a inaugurar, el centro comunal, de la mujer, en la comuna socialista, el viñedo, este es un verdadero, alcalde comunero, adelante, Luis José, saludos presidente, Nicolás Maduro, desde Barcelona, la capital del feminismo, como hemos querido denominarnos, estamos en esta oportunidad, abriendo un nuevo espacio, para la atención integral, de la mujer, desde la lógica comunal, que es la lógica, de nuestro comandante, Hugo Chávez, hace varios meses, usted nos planteaba, la necesidad de avanzar, en el establecimiento, de salas de parto humanizado, salas de apoyo, para el parto humanizado, en cada una de las comunas, de nuestro municipio, el día de hoy, estamos abriendo, una cuarta sala de apoyo, al parto humanizado, pero más allá de eso, hemos querido también, ampliar, ese concepto revolucionario, que usted ha planteado, de atención integral, a la mujer, a los centros comunales, de mujer, por eso nos encontramos, en la comuna socialista, El Viñedo, abriendo este espacio, que nos va a permitir, atender a las mujeres, de más de 39, consejos comunales, 39 consejos comunales, de esta comuna, y la comuna en construcción, golpe de timón, a través del cual, se va a brindar atención, para la defensoría integral, de la mujer, desde los aspectos legales, para el fomento, del emprendimiento, de la mujer, para la formación, de la mujer, y por supuesto, para la atención médica, también, de nuestras mujeres, queremos decirle, presidente Nicolás Maduro, que la organización comunal, es el elemento transversal, que nos va a permitir, sostener estos espacios, por eso quiero, que escuchemos, y atendamos, a una de las visiones, principales, que tenemos en este centro, que es la participación, de la comunidad organizada, a través de la comuna, me acompaña, Carmen Cañas, Carmen, para que expliquemos, al presidente Nicolás Maduro, el valor que esto tiene. Reciba, ante todo, un saludo revolucionario, de este pueblo de Viñedo, que siempre ha estado, en la vanguardia, en todos, los acontecimientos, que se nos han presentado, le habla Carmen Cañas, parlamentaria, de la comuna socialista, El Viñedo, representante, de la mesa de gestión, de mujeres, de igualdad de género, estamos, el pueblo de Viñedo, las mujeres de Viñedo, estamos hoy, muy contentas, muy felices, por este logro, que se está concretando hoy, gracias a Dios, gracias a su gestión, y gracias, a nuestro alcalde, feminista, comunero, que nos ha acompañado, en todo esto, y su equipo. Este centro comunal, de las mujeres, viene a dar respuesta, a los problemas, que a diario, se presentan, con las mujeres, de nuestro pueblo, presidente, gracias, por su valiosa colaboración, seguimos adelante, estamos con usted, venceremos, ¡Viva la patria! ¡Viva! Muchas gracias, Carmen, Carmen, presidente, es una de las cerca, de 10 mil mujeres, que habitan, en estos ámbitos comunales, de construcción, que con este centro comunal, se viene a potenciar, desde el punto de vista, del objetivo estratégico, de construir el socialismo, para lo cual, es fundamental, construir una sociedad feminista, queremos agradecer, presidente, la participación, de todos los movimientos, de mujeres, que hacen vida, en nuestro municipio, su inclusión, determinante, para poder avanzar, en este objetivo, cuyo meta, de este año, 2020, es llegar al menos, a 10 centros comunales, de esta característica, agradecer al partido, socialista unido de Venezuela, agradecer, al ministerio, del poder popular, para la mujer, la ministra, Asia Villegas, y por supuesto, destacar, que la organización comunal, permite, presidente, la creación, el desarrollo, de distintas formas, de emprendimiento, y empoderamiento, de nuestras mujeres, que están, bueno, produciendo, distintas herramientas, que van a venir a fortalecer, el hogar, que van a fortalecer, la familia, así que, desde aquí, presidente, desde esta Barcelona, que lucha, por la construcción, del poder popular, y para la construcción, del poder popular, tenemos como objetivo, la construcción, del feminismo, adelante, presidente, cuente con el pueblo, de Barcelona, cuente con el pueblo, del estado de Anzuategui, así es, mantener el trabajo, nuestra función, principal, hoy por hoy, es combatir la pandemia, cuidar la salud, de la gente, de la familia, de nuestro pueblo, verdad, pero hay que mantener, todas las líneas, de trabajo, todas las misiones, que bonito, este centro comunal, de la mujer, ahí en el viñedo, su líder, Marcia, Moreno, y todas las líderes, y lideresas, esas mujeres, allí embarazadas, cuidándose, esa lactancia materna, bueno, ese es el trabajo, que hay que hacer, todos los días, a toda hora, permanentemente, construir, 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 vámonos, aquí a Caracas, calle, primero de mayo, sector Carapita, en Antímano, allá está Darío Viva, con, Nora Gómez, la dueña de la casa, donde está la experiencia, el lanzamiento, de la marca productiva, de parto humanizado, ahí está, Nora Gómez, con Darío Viva, estamos listos, vamos a ver, esta experiencia, en Antímano, Caracas, adelante. un saludo, Bolivariano, como otro presidente, aquí estamos, en la parroquia Antímano, en el sector, de Carapita, en la calle, primero de mayo, no hemos venido hasta aquí, acompañado, del ministerio, del poder popular, para la mujer, a esta trinchera, de lucha, convertida, hoy esta casa, en núcleo productivo, mira lo que hacen aquí, presidente, este pañal, lo hacen, lo hacen en este núcleo productivo, aquí en la parroquia Antímano, con financiamiento, del banco, de desarrollo de la mujer, y hoy se está anunciando, la marca, parto humanizado, porque estas mujeres, están produciendo de todo, presidente, desde este pañal, fíjese, hasta productos de belleza, jabón para las manos, ahora que estamos en tiempo de pandemia, para lavarnos las manos, así que nosotros, bueno, venimos a dar impulso, y apoyo y solidaridad, a esta casa productiva, y por ello tenemos aquí, a Jacqueline, para que les informe al presidente, con este programa, de parto humanizado, en lo económico. Bien, la marca, parto humanizado, presidente, viene en estos momentos, a constituir, un bastión de lucha, desde inclusive, en nuestros hogares, es, activar la producción, de todas las mujeres, productoras, vinculadas a este proyecto, desde sus hogares, en tiempos de COVID, ellas, cada una, cuentan con capacidad, entalada, que van a poner operativas, para seguir produciendo, todo lo que las mujeres, estantes, y los, y los niños, y niñas, necesitan, para obviamente, tener presidente, la posibilidad, de poder contar, con artículos, producidos, en nuestra patria, desde, con mano de obra, venezolana, y producción venezolana, por eso que también, estamos trabajando, de forma articulada, con un conjunto, de instituciones, como conglomerados productivos, como algodones del orinoco, que nos están proveyendo, la materia prima, para que luego, vengan las mujeres, productoras de la patria, a transformarlas, cada hogar, es un núcleo productivo, por eso estamos aquí, en casa de Nora, y a quien le queremos preguntar, Nora, qué se está produciendo, qué cosa es esta pañalera, expliquémosle al presidente, qué consiste, esta hermosa pañalera, que produce el parto humanizado, para nuestras mujeres, preñadas de la patria, como él las llama. Este presidente, un saludo solidario, y feminista, vaya para usted, un saludo, de mujer luchadora, aquí se encuentra, la pañalera, que consiste, que es un kit, donde, trae, los pañales, y, se producen, las pijamas, para bebé, los pañales ecológicos, y los fulares, que es para cargar al bebé, también se realiza, todo lo que es, para la madre, que vendrían siendo, las batas, y todo lo que es, la línea de, este, ropa íntima, para la madre. Bueno, presidente, todo eso lo producen las mujeres, no solamente de aquí, y Antímano, de toda Caracas, y de toda Venezuela, porque esta marca, parto humanizado, ya se sembró, en nuestra patria, y esta marca, parto humanizado, le da impulso y apoyo, en tiempos de pandemia, trabajando, en función, de mejorar la calidad de vida, de nuestro pueblo. Así que, presidente, nos vamos, y le damos el paso a usted, presidente, para que usted pregunte lo que quiera. Correcto. Estaba aquí, leyendo mensajes, del gobernador Lacaba, le respondí, del gobernador del estado Sucre, en tiempo real, trabajando en tiempo real, con mucho dinamismo, y a la vez, viendo esta maravilla, de las mujeres, mujeres, la revolución está en sus manos, para hacer la maravilla, de la patria nueva, para cambiar todo lo que tenga que ser cambiado, para mejorar todo lo que tenga que ser mejorado, para resistir, para vencer, todas las dificultades que tengamos que resistir y vencer. mujeres, está en manos de ustedes, ustedes tienen el amor, la pasión, la capacidad, la calidad creativa, para hacerlo todo bien. Qué bella es el plan de parto humanizado, qué buenos logros, faltan muchas cosas, tenemos que expandirlo, hacia, doctora Asia Villegas Polhac, de los Villegas Polhac de coche, tenemos que expandir cada vez más, no es fácil, porque estamos en la pandemia, y eso limitó la formación de promotores, promotoras, facilitadores, no es fácil, pero bueno, cuidándonos bien, en la nueva normalidad, podemos continuar en las misiones, grandes misiones, y especialmente en el plan parto humanizado, continuar, continuar, y continuar bien, con toda la vida, de nuestra sociedad, así que agradezco mucho, a todas las mujeres, a los movimientos feministas del país, una revolución feminista, un legado feminista, que tenemos de nuestro comandante Chávez, y un presidente obrero, feminista, Nicolás Maduro Moros, este presidente que está aquí, feminista, militante, de la causa de las mujeres, de la verdad de las mujeres, militante, bueno, quiero hacer un llamado, sumarme, a los parabéns, como dice en portugués, la inscripción, que se ha iniciado, el Consejo Nacional Electoral, hay imágenes seguros, he visto, que ayer lunes, exilio, 13 de julio, hoy 14 de julio, hasta finales de julio, se ha inscrito, se ha abierto, 551 puntos especiales, con toda la bioseguridad, para que la juventud de Venezuela, se inscriba, en el registro electoral, permanente, es una jornada especial, que está en el cronograma, de la convocatoria, a las elecciones, parlamentarias, para la nueva Asamblea Nacional, del 6 de diciembre, de este año, domingo 6 de diciembre, hay elecciones, para una nueva Asamblea Nacional, hay que difundir, los 151 puntos de inscripción, y llamo a toda la juventud venezolana, todos los jóvenes, atención, la organización bolivariana, de estudiantes, la OVE, atención, la Federación Venezolana, de Estudiantes de Educación Media, atención, la Federación Venezolana, de Estudiantes de Educación Universitaria, atención, Robexa, Poleo, Robexa, atención, atención, Juventud, del Partido Socialista Unido de Venezuela, atención, Misión Chamba Juvenil, Pedro Infante, atención, es con ustedes, juventud, que cumple, 18 años, hasta el 6 de diciembre, ¿verdad Silvia? Hasta el 6 de diciembre, vayan de una vez, a inscribirse, y a sentir el placer, de estar inscritos en el registro electoral permanente, y estar preparados para ir a votar, bien tempranito, el domingo 6 de diciembre, juventud, vamos a inscribirnos. también he visto mucha gente, colas de gente, todo el mundo guardando su bioseguridad, para actualizar su residencia, se llama así, actualización de residencia, cambio de residencia, para poner su centro de votación cerca de la residencia, donde está, facilitarlo, ahí está abierto el registro electoral, de acuerdo a la ley, de acuerdo a los instructivos y reglamentos del poder electoral, del Consejo Nacional Electoral, para que ustedes vayan, 151 puntos a nivel nacional, y la juventud ayer comenzó a dar el ejemplo, qué bello brilla la juventud, cuando sale a buscar el voto, Venezuela tiene que resolver sus problemas, por la vía constitucional, pacífica, legal, así como la salud, la salud para el cuerpo humano, es vital para poder desarrollarse, para poder vivir, sin salud es imposible, ¿verdad? La paz, y la democracia, es indispensable, para que un país pueda avanzar, progresar, mejorar, superar sus problemas, por eso, yo soy un militante de la paz, de la democracia, de la libertad, del voto, soy un militante del voto, un ferviente creyente en el voto, solo por el voto, por la vía de la paz, podemos defender la democracia, y resolver las diferencias y problemas que tengamos, las que sean, usted opina de una forma, usted opina de la otra, usted cree esto aquí, usted cree esto allá, bueno, vamos a votar, y que la mayoría decida, quién es el diputado, quién es el diputado, de una nueva asamblea nacional, una nueva asamblea nacional, me emociona decirlo, a Asilia, emociona saber que llegó la hora de una nueva asamblea nacional, esa asamblea nacional que nació en el 2015, ha hecho mucho daño al país, mucho daño a los venezolanos y a las venezolanas, mucho daño, ha sido una asamblea nacional inservible, inútil para los intereses de la mayoría, y hace falta un gran cambio, un gran cambio, y ese cambio solo puede llegar con el voto, con la soberanía nacional, con la soberanía popular, con la soberanía de un pueblo, por eso le pido a la juventud, atención juventud, les toca a ustedes, aprovechar estos días, que ha abierto el Consejo Nacional Electoral, para salir a inscribirse, en el registro electoral permanente, vamos a prepararnos, se acerca el domingo 6 de diciembre, y Venezuela va a salir a votar, y a decidir una nueva asamblea nacional, que la vida continúa, que la vida avanza, vamos a cuidarnos, vamos a cuidar a los demás, y vamos a seguir avanzando, en esta batalla tremenda, por la vida, y por la patria, buenas tardes Venezuela, que Dios bendiga, a nuestra amada patria, hasta la victoria siempre, les dejo como regalo, este video, de Omar Enrique, que ha sido sensación, en las redes sociales, en Colombia, Ecuador, México, Venezuela, y más allá, República Dominicana, es un regalito pues, de alegría, de felicidad, disfrútalo, báilalo, muchas gracias, que Dios te bendiga.